Para empezar vamos a dar algunos detalles más de lo que ocurrió. Esto se está pensando que puede llegar a ser un intento de robo, pero en realidad no hay faltantes en la billetera. Por lo menos esa es la información que tenemos confirmada hasta ahora por las autoridades. No se ha registrado que le hayan robado. Eso no significa, por supuesto, que el móvil no haya sido el intento de robo y que por alguna otra circunstancia no hayan podido concretarlo.